Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo Mientras camino mis calles me llevaré las buenas luces que tiene la gente que me iluminan la vida y me regalan mi suerte como un río que camina hacia el mar Uy, hace años ya. No los cuento mal los años. Demasiado. ¿Cómo están funcionando? ¿Cuántos chicos vienen? ¿Qué es lo que... Vienen 15 días, vienen 30 días, vienen 10. No, no hay... Hoy hay unos cuantos, hay nuevos también. Así que no, no tenemos... ¿Qué es lo que hacen acá? Ir de todo un poco. Estudian un rato, tengo una hora que les doy y después toman la leche. ¿Eso todos los días? Todos los días, todos los días. En este mundo perdido también hay buenos amigos y me llevaré las buenas luces que tiene la gente y cuando me sienta solo me cuidarán para... Sí, se hace pintura, se hace todo con acuarelas, con cualquier cosa dibujan ellos, jugamos. ¿Y de dónde sacan ustedes los materiales? La gente nos trae. La gente nos trae. Todo lo que viene de corazón, viene todo acá. Entre la azúcar, la leche, el pan, todo lo que los chicos necesitan. Todo lo que ustedes ven, entre cuadernos y cosas, son todo lo que ellos usan. Y siempre hubo necesidad, siempre. Siempre, siempre. De que yo tengo uso de razón, siempre tenemos necesidad. Lo que pasa es que, bueno, uno lo amortigua. Eso no se hace, tenés que pensar y pensar. Con hambre no se puede pensar. No se puede. Sí, se llevan todos. Principalmente el corazón. Acá, qué sé yo. Yo siempre le digo, no es cinconcito olvidado, sino que acá adentro es cinconcito de amor, una cosa. Porque todos le damos a ellos. Todos. ¿Qué sería de ustedes si tienen estos chicos? Y no sé. Sería duro. Sería duro. ¿Qué, mi amor? Ah, ellos son hermanos. Ellos siempre tienen este... Todos han nacido, todos han nacido conmigo. Este, este, esa bandija es el más. Pero van todos a jardín, van todos. Acá chiquititos, como vengan, acá son bien recibidos. Todos. Realidad te miente. Un deseo. Que no les falte nada a los chicos. Que todo tengan y que Dios les provea a los padres principalmente trabajo. Que tengan trabajo los padres y que puedan tener su plato de comida calientito a la noche y las dos. Ya que nosotros participamos principalmente en la leche y dándoles el pan cuando, bueno, uno utiliza el pan y de lo que quiera se le reparte a todos. O sea que nunca queda nada. Con hambre no se puede pensar, no se puede.